Asiye. Ven, tenemos que hablar. Déjame ir. Asiye, es importante. Ven acá. ¿Quién era ese hombre? Dijo que era tu amigo del barrio. ¿Él es de Amasia? ¿Podría conocerme? Eso es todo lo que te importa, ¿no? Estás tan asustado, Semal. Asiye, no se trata de estar asustado. Si me conoce, las cosas se pueden complicar. Por supuesto que importa. Es importante para los dos. Él no te conoce. No te preocupes. Tu rica y lujosa vida no corre ningún peligro. Además, tengo curiosidad. ¿Nunca le dijiste a Helín? ¿Ni siquiera le mencionaste a tus dos hijos? No pude. ¿Por qué? Podías decir que eras casado y además tenías dos hijos. ¿No hubieras podido ser el novio entonces? No lo dije al principio y luego fue tarde, ¿de acuerdo? Eso es todo. Así que quisiste creer en tu propia mentira. Huye otra vez, huye. Es lo mejor que sabes hacer. Amor, ¿dónde estabas? Desapareciste y no te vi. Fui por agua mineral. Ah, también estoy sedienta. ¿Cómo se ve aquí? Muy bien. O deberíamos ponerlo en esa pared. Helín, no sé, ponlo donde quieras. No es importante. Lo siento, no debí hablarte de esa forma. Está bien, estoy acostumbrada a tu frialdad. Helín, lo siento por eso. No hagas esto. No estoy haciendo nada. No lo hago. Siempre eres infeliz. Estoy acostumbrada, ¿sí? No soy infeliz. No hay nada de qué hablar. ¿De acuerdo? Al menos no mientas, Semal. Nada va bien, ¿verdad, Semal? Y así ha sido hace mucho tiempo. Intento hacer todo lo que puedo, todo lo que está en mis manos, para que las cosas puedan volver a ser como eran antes. Pero no importa. Lo que haga no funciona. ¿Cuándo fue la última vez que me abrazaste fuerte? Dime, ¿cuándo? O ¿cuándo fue la última vez que nos reímos juntos? ¿Acaso lo recuerdas? Sabes que no soy un hombre divertido. Lo sé, lo sé, lo sé. Siempre tuviste un lado triste, siempre, siempre tuviste un lado roto. Lo sé. Incluso pensaba mucho al principio. ¿Por qué Semal es así? ¿Qué es lo que piensa? ¿Por qué está triste? ¿Qué es lo que tiene en la mente? Solía pensar mucho en ello, luego me rendí. Dije que me enamoré de un hombre así. Y esperaba ser feliz. Pero ahora estoy cansada, Semal. Estoy agotada. Está bien, tranquila. Lo siento, ven. Jalín, lo siento. Lo siento por todo. Te prometo que voy a recompensar todo. ¿Está bien? Te lo prometo. No llores más. Prometo que seré mejor. Tengo una idea. Ven. Colguemos el cuadro aquí. ¿Qué dices? ¿Se ve bien aquí? ¿Qué piensas? Creo que está bien que hayas empezado con la pintura para compensarme. ¿Qué no te gusta? ¿Significa que fallé? No, me gusta. Semal, tengo que confesarte algo. Dime. Creo que estoy un poco celosa de Asiye y Magir. ¿Por qué? No lo sé. Porque se miran como si realmente se amaran. Son felices. En la ceremonia de los anillos hoy, estaban tímidos, emocionados y sonrojados. Y pensé en nosotros. Ojalá pudiéramos ser así. ¿Son tan felices? Digo, ¿alguno de ellos te lo ha dicho alguna vez? No, nosotros no hablamos. Pero, no sé, me sentí así. ¿No lo sentiste así tan bien? No lo sé. ¿Eso nos interesa? Le diré a Fikret que cuelgue el cuadro. ¿Dormimos ahora? Estoy algo cansado. Muy bien, ahora vuelvo. ¡Gracias! Oficina de Matrimonios del Ayuntamiento de Amancia ¡Ahora eres mía! ¡Mía! ¡Mía! Eres mi mujer, eres mi hogar, mi vida Eres mi tesoro, eres mi todo Eres mi todo, Asiye, eres mi todo Te gustaría que mis padres estuvieran aquí, ¿verdad, Zemal? Pero no les dije que no vinieran, ellos no me querían Por eso fue que nos escapamos No estás enojada, ¿verdad? No estoy enojada Pero si tenemos un bebé, se los llevaremos y nos perdonarán, ¿verdad? ¿Un bebé? ¿Qué? ¿No quieres un bebé? Por lo menos diez tendremos, por lo menos diez No seas ridículo, Zemal Quiero una niña y un niño, eso es todo ¿Qué debo hacer? No tengo idea de lo que estoy hablando Soy muy feliz, no me hagas caso hoy, ¿quieres? Si salto como un loco o algo así, ¿de acuerdo? No te espades, por favor, no lo hagas Mi Asiye, mi hermosa esposa Felicidades a los dos Les deseo una vida feliz ¡El mejor hombre del mundo! Muchas gracias Estuviste siempre ahí para nosotros dos Eres el mejor, de verdad Gracias, hijo He estado para muchas parejas jóvenes como ustedes Pero aprecia a esta hermosa chica de ojos bonitos, ¿de acuerdo? No la molestes Pero ¿cómo podría hacerla enojar? ¿Cómo puedo hacer eso? Ella es mi amor, mi amor, mi reina, mi Asiye Y Asiye Y Asiye ¡Gracias!